y también de la directora que ha tenido que salir a aclarar sus propios dichos. Estamos aquí con Emilio Moreno, que es el director de secundaria, porque esto pasó en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, en pleno centro de Mendoza. Dígame, director, ¿cómo es la vestimenta? ¿Cómo ustedes interpretan de la Dirección General de Escuela una situación como esta? ¿Es como un trato discriminatorio el que han sufrido estos chicos? No, en primer lugar hay que aclarar que los uniformes de cada una de las escuelas lo deciden en el consejo escolar, donde los alumnos participan activamente y generalmente los uniformes de cada una de las escuelas lo diseñan los alumnos. El uniforme le da pertenencia, podés identificar al chico en la calle y más en esos colegios que están en pleno centro, es bueno que los chicos tengan el uniforme porque les sirve hasta de seguridad. Y bueno, el hecho este lamentable que ha sucedido, la directora argumenta que no le quiso decir en ningún momento ni discriminarlo, sino que los alumnos interpretaron de esa manera. De todos modos, ayer después de la sentada que hicieron los alumnos en forma de protesta, la directora estuvo reunido, se reunió con los padres, se reunió con los chicos, estuvo aclarando ciertas cosas, pidió disculpas porque dijo que ella en ningún momento quiso decir eso, sino que quiso ponerlo como un ejemplo y fue mal interpretada, según los dichos de la directora. Lo importante acá es que, bueno, que se ha retomado el diálogo, es bueno que el clima escolar vuelva a la normalidad, porque si no perjudica a cada uno de los alumnos y a la institución entera. ¿Los chicos cómo estaban vestidos? ¿Por qué esa reacción de ella, ese comentario de ella? ¿Y después cómo iban los chicos efectivamente? ¿Ustedes han podido verificar esto? No, no he podido verificar cómo van efectivamente los chicos, pero bueno, generalmente se dice un jean y una remera. Claro. Y por ahí van con los jeans rotos, que son más caros que los jeans sanos. Es cierto, sí. Y puede haber pasado algo de eso, ¿sí? Entonces, generalmente la vestimenta es muy sencilla la que se pide. Un jean es algo que a casi todo el mundo está a la mano y si algún chico, en muchas escuelas, algún chico no puede comprar el jean, también existen otras opciones como roperos, comunitarios y demás, y se le consigue el jean. Y la remera es una remera lisa, que generalmente o es blanca o es gris, o es azul o es roja, no es nada del otro mundo, o sea que se puede respetar.